Continuamos en las provincias y nos vamos a Moca, donde los ciudadanos están preocupados ante el incremento de casos positivos de COVID-19. Desde la provincia de Espaillat conectamos con Miguel Ángel Arroyo. Adelante, buenas tardes. Residentes en el municipio cabecera de la provincia de Espaillat están alarmados por el supuesto aumento de casos positivos de coronavirus en esta demarcación. Aquí en la provincia no es tanto, pero el ser humano tiene que acostumbrarse a vivir conmigo. Nosotros reproducimos los virus, para que nosotros a veces no le damos mente a eso. Se ha de cuidar demasiado, con dejar de usar el uso de macarillas y cosas, ¿me entiendes? En tanto que desde la Dirección Provincial de Salud en Espaillat, el analista epidemiológico José Joaquín Muñoz, exhortó a la población a que no hay razón para alarmarse. Hemos tenido un leve incremento en el número de casos de COVID-19. Como hemos explicado en otras ocasiones ya, el COVID-19 es una enfermedad que es endémica, o sea, ya es declarada de nosotros, de nuestro territorio. Y vamos a tener un aumento del número de casos temporales y en ciertas comunidades. En los últimos días, según las autoridades de salud, se ha incrementado la positividad por COVID-19. En Moca República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios, Telemicro.